¡Echole ritmo! ¡Rapirán! Y desde Portland, Oregon La banda de renovación Porque a mi chata le gusta y le encanta bailar ¡Sangoloteadito! ¡Y el NMSU! ¡Echale! A mi chata le gusta bailar ¡Sangoloteadito, compadre! ¡Sangoloteadito, compadre! ¡Sangoloteadito! Es por eso que se ha empujado y sudado Su vestidito, compadre ¡Su vestidito! Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Y el sexo por de mi Tú, a lo que mi chanita adora Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Y el sexo por de mi Tú, a lo que mi chanita adora ¡Zapatí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Jálense! ¡Jálense! ¡Echale, viejón! Cada vez que la saca a bailar Me rusa y me raspa, compadre Me rusa y me raspa, compadre Mis botines nuevos No, compadre No bailes con ella, compadre No, al mito relevo, compadre No, al mito relevo Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora El sexo por de mi Tú, a lo que mi chanita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora El sexo por de mi Tú, a lo que mi chanita adora ¡Yes! Que no venga a mi cegra a bailar Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Me regaña mi chata, me apunta y me dice Véngase yernito compadre Véngase yernito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Miseraza y bailadora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Miseraza y bailadora ¡Dale carnalito! Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi cubano Que mi chatita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Miseraza y bailadora Miseraza y bailar pegado Miseraza y bailar pegado Y así tendría que ser y aglomerado ¡Vamos!